Música Mi nombre es Oscar Plaza, soy colombiano, tengo 34 años, vivo en Panamá hace 12 y soy manager oficial de Jackie Guzmán. Música Ahora soy el gerente regional para Latinoamérica de la marca Fium y a eso me dedico, soy abiertamente gay. Man, yo siempre lo supe, o sea, yo desde chiquitico sabía del colegio, todos mis compañeros me molestaban porque yo siempre era mucho más afeminado que los demás. Nunca jugué fútbol, no tengo cicatrices en las piernas, o sea, y siempre lo supe. En realidad tuve una familia que sí lo supo desde chiquitico y siempre me preguntaba, pero hasta lo último lo negué, por el miedo que me daba no ser aceptado. La afinidad por las artes le mostró a Oscar su destino. Vivió el rechazo en la escuela por ser gay, pero nunca bajó su cabeza. Mi historia es, a mí me cría mi abuelo, mi mamá muere de cáncer, me cría mi abuelo desde que nací, entonces mi abuelo es muy estricto. Él no iba a querer a una persona gay en su casa, de hecho yo tenía que ser médico. Yo me metí a estudiar primero ingeniería industrial, salgo y ahí sí estudié lo que yo quería que era diseño. También le tocó tener novias para aparentar, afrontar las miradas y los comentarios. Pasa su adolescencia y por trabajo viaja a Panamá. Queda enamorado de la ciudad. Estaba decidido a quedarse. Entonces yo ahorré cuatro meses y saqué papeles a los cuatro meses. Yo me enfoqué, yo llevaba todo lo que era marketing digital para la empresa. Termino mi contrato y yo ya saco papeles como para mí. Ahí conozco a Lisa, la primera persona que yo conocí fue Lisa, que me dio la oportunidad de trabajar con ella. Y Lisa me presenta a Jackie. Cuando conozco a Jackie, ahí ya yo exploto, porque ya yo me firmo solamente con Jackie. Jackie me hace empoderamiento en que tú puedes ser gay, tú puedes ser el mejor. O sea, el hecho de que tú seas gay aquí en Panamá no quiere decir que no vas a tener un buen trabajo, no vas a poder ser gerente. Porque yo vengo a estudiar siete años, hablar tres idiomas. Yo quería verme como un gay que sea totalmente normal, entre comillas. Y que poder hacer trabajos con judíos, con otras personas que no van a querer hacer trabajos con nosotros por ser parte de la comunidad. Y ahí la mamá de ella también, que fue una persona vital para todo esto. Me da la oportunidad de hacer trabajos, de tener negocios propios, de decirme, hey, yo te voy a presentar al mundo. Y ahí yo me voy dando la expansión que tengo hasta ahora. Ellas son mi única familia en Panamá. La única familia que yo tengo en Panamá se llama Jackie One Man. Y yo igual para ella. Antes o después de tener un espíritu libre, llega un momento importante. Memorable o no, todos pasan por su primera relación sexual. Ay, fue demasiado doloroso. Quien me diga a mí que no le dolió de verdad, yo lo respeto. Para mí no fue guau. Fue algo como que normal. Yo tenía 17 años. Ya me daba como miedo y te dije, no, no puedo, no puedo. Y bueno, llegó el momento y lo logré. Y aquí estoy. Tenía como 13 años. Era el boxeador del barrio. En realidad yo lo busqué. Me atraía porque era el típico hombre grande, musculoso, velludo. Yo decía, wow, me atrae. Seguro yo tenía ya la estabilidad emocional para decir, yo lo quiero hacer. Pero sí lo quise hacer. A mí sí me dolió, yo lo puedo decir, me dolió muchísimo, duele. Y más porque no tienes conocimiento del tema. Te duele, pero igual eso duele, pero es con placer. Igual duele todavía, pero es más el placer que el dolor. Fue una persona que conocí en el pueblo de las tablas. Fue una persona que en su momento pasó como pareja. Todo Panamá me conocí porque me gusta hacer cosas que hay, aquí no te lo puedo decir. Pero la parte del plato fuerte es la que no doy. Es como decir que el corredor está cerrado. ¿Qué caso era que yo también en la parada me he hecho retornar atrás? Pasó un amigo mío que manejaba taxi. ¿Qué pasó, Víctor? ¿Cómo estás? Ponde ahí que yo voy para la universidad, ven para darte el bote. Bien, el mamá me da el bote y la cosa. Y me dice que mira lo que está aquí. Y yo le dije, ¿qué cosa? Dije, no te hagas míralo. Y cuando hago así, él me está enseñando el... Y yo le dije, no te pongas en eso. Me puso nervioso. Con 20 años, no me le pego mentira, yo lo di a los 20 años. Él me llevó, ¿tú sabes dónde él me llevó? Me llevó a la loma. Ajá, me llevó allí. Él me dijo que vivía allí. Mira, es ignorante de la materia. Y cuando él me llevó para allá, yo digo que se bajan las compuertas y que... No, porque este es una área privada. Me acuerdo la palabra. Le voy a hacer mujer hoy. Y yo le dije, no, no me hagas eso. Porque el cuerpo se me va a desfigurar. Él me dijo que... Que él me iba a hacer el amor. Y yo estaba desvestido. La ropa que yo tenía, yo no la tenía. Y yo me la entregué a él porque él también me gustaba. Duré con él 5 años de mi vida hasta los 25 años. Fue el amor de mi vida completo. Seguramente has escuchado las palabras activo y pasivo. Pudiste haber quedado confundido o entender claramente a qué se refieren. Se utilizan para describir los roles sexuales. Activo es la persona que asume el rol dominante o penetrante durante el acto sexual. Pasivo es la persona que asume el rol receptivo o penetrante durante el acto sexual. Si fui pasivo, yo descubro la versatilidad sexual como a los 20 años. Mira, yo nunca inventé eso y que del activismo, yo siempre supe que iba a ser una mujer en la cama. Así que ya, yo pasiva a morir. Yo siempre le dije pasiva. Sí, siempre fui pasiva. Hasta cierta, hasta que descapacité ahora que sentí que también puedo yo ir arriba igual. A la edad que tengo. Eres pasivo, eres activo o eres la mujer de la relación o eres el varón de la relación. Yo creo que en ese aspecto yo nunca he tenido problemas. O sea, yo me considero una persona muy versátil en ese aspecto. No sé si en las primeras veces o en las segundas, pero yo pienso que cada persona sabe qué es lo que le gusta. Hay como ver otras personas que son versátiles también y les gustan las dos, ¿no? Con una persona a mí me nace en ser pasivo y con otras me nace en ser activo. Y con otras me nace en ser 100% versátil. Yo soy súper, súper, súper afeminado, por decirlo así. Pero en lo que es la relación soy como más activo. No soy tan pasivo como se ve, ¿no? Mi aspecto siempre ha sido varón, siempre ha sido varonil. Siempre me ha gustado ser varonil, independientemente de lo que haga. Porque siento que es con lo que me siento bien. Porque yo no quiero ser mujer. En las relaciones que he tenido con otras parejas, se me ha hecho como difícil. Porque siempre consigo personas activas. Siempre llegan a mi vida personas activas. Y entonces como que tengo que manejar ese dilema. Y llega ese esperado momento. Con temor o nervios, el primer amor. Ajá, y eso fue como a los 18 años, pero callado. Súper callado, vivía al frente de mí. El joven se llamaba, no lo voy a decir porque todavía está vivo. Y después me gustó el novio de una prima. Yo iba a visitar a mi prima para verlo a él. Cuando tuve 18, 17, 18 años, empecé a salir con un chico del mismo lugar donde yo vivía. Y esa fue mi primera experiencia y creo que fue la primera persona de la que me enamoré. No podía salir con él agarrada de mano porque estamos en una sociedad que no. Como que imagínate que yo voy a la calle. Pleno Avenida de las Américas, 12 del día. Chorrera caminando hasta el Chichémito. Con mi pareja agarrada de mano. Y eso hace un escándalo horrible. Ajá, entonces la gente como que no está preparada para esto. Pero tiene que llegar el momento de que la gente ya tenga que se callar, normal. En Colombia yo nunca he tenido una pareja oficial de que les te presento a mi novio. Nunca, yo no tengo tiempo. En realidad yo tener una pareja sería vivir del que me. Sí tengo muchos amigos con beneficios, pero realmente no tengo una pareja. Tuve una por ahí de pronto en Panamá que me iba a casar en Disney. Pero fue más una ilusión. Si nos veíamos escondidas o inclusive aparentábamos delante de las personas. Porque yo tenía una amiga que era la que hacía como si fuese su novia. Inclusive ellos se agarraban de las manos, se abrazaban, se daban besos en el cachete delante de las personas. Y yo estaba al lado de ellos siempre. Yo siempre estaba con ellos. Man, yo pienso que el día que me llegue el amor yo ni quiero poder escoger. O sea, el día que alguien me gusta, me va a gustar y ya. Pues puede ser más niña que yo. Si me gustó, me gustó. Y si llenó ese vacío que tengo en ese momento, lo llenó y ya. La Rekishi siempre ha sido soltera. Jamás he tenido pareja. Amigos con derecho y amiguitos. Hasta ahí. Yo en mi vida he salido con dos gays. Y tengo 34 años. Uno muchas veces quiere estar con alguien que se vea igual que uno. Y no alguien más femenino. Porque para salir con un femenino sales con una mujer, bro. O sea, yo no tengo problema en que sea igual que yo. Pero vístete como hombre y afronta tu sexualidad como hombre. Eso es mi gusto. No tengo ningún tipo de problema con las otras personas. De hecho, una de mis mejores amigas es mía. No tengo ningún problema y la amo, la adora. Ella me ama y me adora. Pero son gustos. Para gustos los colores. No me gustan así que tan, tan gay. Me gustan más como más varoniles, más hetero. Tengo así que son noviositas y cositas. Tengo tres novios heterosexuales. Con mujer e hijos. No me gustan los gays. Otra parada es tener mujeres novias, amantes. Y yo soy parte de la reina. Todo desde ese oculto. Así que me he mantenido así. Que la persona siempre va a tener miedo de que nadie puede saber. Que no sé qué cosas, que arriba, abajo. Y también te vas a tener que aguantar cuando ese heterosexual quiera tapar el sol con un dedo y tener una pareja. Yo nunca tuve enamoriqueo con otra persona igual que yo gay. Jamás en la vida. Siempre me centré en los hombres porque para mujer era yo. Pero hoy en día con mi edad ya he visto los dos puntos de vista de que... A mí no me gustan las personas heterosexuales. A mí me gustan las personas gays. Quizás sí tengo un tema con el comportamiento de la persona que me llegue a gustar. Como muy lady, ahí sí no soy de ese aspecto. Si yo ando con el marido de la vecina, yo no puedo ir para McDonald's. Ni para el resort, ni para ningún lado. Yo tengo que verlo, pasar con su familia feliz y yo ahí... Cuando me toque de doce y media noche... ¡Vaya! A mí en lo personal, sexualmente, más me atraen los bisexuales que los homosexuels. Por el morbo, por el morbo. Es más que todo como que ese morbo como de estar con alguien que le gustan también las mujeres. Hay solteros por igual que los heterosexuales. Pero no pueden ser abiertamente conmigo porque no se atreven. Y este país que juzga porque sí, porque no y por si acaso, menos. Entonces realmente no estás recibiendo amor sincero, sino estás recibiendo placer momentáneo. Preferiría realmente tener una relación con una persona gay pero que sea masculina. Tampoco. Y ahora sí tengo una pareja que es gay pero no es afeminado. Ajá, entonces... Y no es un gay como de ambiente. Está en discoteca y cosas. No es un gay declarado. O sea, pero es gay. Cuando son dos gays siento que hay más cariño, más amor, como más entrega. Ay, se puede salir, se puede vivir como uno quiere. Muchos chicos tienen relaciones con gays por lo económico. Por el dinerito, porque hay que darle, porque hay que pagarle. El pelado puede estar teniendo necesidad por el dinero y el gay está comprando amor. Viviendo esa fantasía, pagando por una fantasía, porque yo le llamo una fantasía. Porque hay muchos chicos, ay, que está enamorado de mí, que me ama, que no sé qué. Pero estás dando y dando y dando. O sea, estás viviendo, estás pagando por esa fantasía de sentir de que el tipo te ama. Al fin, el tipo no ama, el tipo está de esporte, por la platita, el dinero. Una faceta muy conocida en esta comunidad es la del transformismo. Y es cuando, en este caso, el hombre adopta una apariencia y comportamiento femenino, de manera temporal o para un propósito artístico o de entretenimiento. Cuando cumplí la mayoría de edad, me quise meter a un concurso. Y cuando me vestí de mujer, por primera vez, adivina frente a quién lo hice. Frente a mi mamá. Y mi mamá, cuando me vio vestir de mujer, me dijo, hija, te ves hermosa, te pareces demasiado a mí, nada más que tienes el pelo negro. Y está la muerta, la risa a las dos. Soy transformista, soy un personaje, trabajo en una discoteca y lo hago porque me gusta, pero no por sentirme una mujer o por querer vivir como una mujer. No, soy así y ya. Yo dije, yo tengo que vivir la experiencia y tengo que agarrar el conocimiento suficiente para yo poder pasarle esa experiencia a mis niñas, pasarles ese conocimiento para que en el momento que ellas le toquen concursar, ya yo sé qué cosas sí y qué cosas no tienen que hacer. Y me metí a concursar. Y ahora nadie me saca de un concurso. Un concurso que se me mete a la cabeza. Yo estoy, donde suena la campanita, ahí estoy yo concursando. Este era un tema muy sensitivo con mi mamá, porque mi mamá tenía un carácter muy fuerte. Entonces, ella después entendió como que no era que yo iba a vivir así. Ella lo entendió muy rápido y eso me ayudó a seguir con mi fantasía, pues. Viviendo mi fantasía de transformista, de que era lo que me gustaba y eso, porque eso era algo que yo vivía para mí y para el entorno en el que yo estaba. Que mi mamá me viera o no, no era como para mí como necesario, como que necesito la calificación de mi mamá para esto. Yo concursaba así a show, era artista, era jurado, o sea, a concursos así. Caminando, yo camino como una mujer, pues yo soy una Miss. Entonces, porque mientras pasé esta letra, concursa. Desde el 2002 a la fecha, tú puedes imaginar cuántos concursos llevo y coronas y primera fecha y todo. Entonces, como yo sé caminar en tacón y caminar normalmente, por el no tener senos, es lo que me relata. Ahí me gritan de todo y yo me mandaría, yo saludo, porque a mí me gusta. Porque si tú pasas por una construcción y vas a desapercibir, no eres homosexual. Para ser homosexual y graduarte, vas a entre construcciones y ahí verás lo fuerte que tú debes de ser. Y también hay decisiones, o mejor dicho, vueltas atrás, que nunca se vieron venir. Pasaron muchos años y quise dejar como esa pareja de hétero con un gay. Como volví a la normalidad de tener una pareja mujer conmigo mismo, dejando lo homosexual, lo gay. Pero como esa mujer que tuvo conmigo tres años era muy tóxica y ella sabía lo que venía y lo que no era, porque yo siempre lo decía, cuando tú notabas, estaba fulano, veneciano, yo me tiraba a la calle, iba aquí, iba allá y a mí no me interesa. Si tengo que punchar con un hombre, punchar con una mujer, yo voy al cuero. Por eso no hay ningún problema. Si tú gustas de mí, baja al cuero, si no, no. Hasta el sol de hoy ya todavía está conmigo, pero igual tengo una persona que quiero muchísimo, la amo. Esa persona la debe de saber. Todas son mis amigas, Lisa, Jackie, pero todo el mundo tiene su mundo, tiene su pareja, tiene sus perros. Yo salgo de la fiesta y llego a mi casa solo. Yo vivo solo, sí, en Coco del Mar, soñado, brutal, el apartamento, el revista, pero llego solo. Ser gay es muy difícil también, o sea, no es igual de fácil y más pertenecer a este medio, por lo que te digo que da traigo de Jackie, porque la mayoría de las personas me ven como un trampolín, o como que no, él tiene los contactos, o no, él tiene plata, yo tengo plata, tengo deudas, como todos los demás. Pero eso es lo que ven de mi Instagram, la gente no entiende que si yo salgo de fiesta, a mí me están pagando por salir. O sea, yo, sí, yo voy a la fiesta, tengo el mejor palco, la mejor botella, pero a mí me están pagando porque yo esté ahí. Eso me ha traído ciertos problemas y soledad, uff, soledad, depresión, ansiedad, todo como cualquier humano. Si tú le dieras el poder a una familia de elegir, si tener a un familiar gay, te van a elegir que no, porque ser gay no es fácil, o sea, vivimos en una sociedad donde es, no es, no es, no es, para usted, o sea, decir, para los héteros no es normal, aunque en realidad esa no es la palabra porque, adivina, lo que no es normal es anormal, y anormal que es. Cualquier persona gay quisiera tener una persona que trabaje igual que él, yo no necesito un millonario, yo necesito una persona que trabaje igual que yo, que yo sepa que está por mí, no por lo que yo digo tener en redes sociales, que todo eso es falso, y que quiera los mismos ideales, que quiera un perro, que quiera hijo, más adelante, yo no sé, que me quiera casar. ¿De qué te sirve tener todas estas comodidades si no tienes con quién compartirlas, sabes? El mundo gay es así, o sea, el mundo gay siempre están mirando qué te pueden sacar, es triste, pero es la realidad. Y te escriben mucho más héteros a ver qué te pueden sacar que la misma comunidad gay, o sea, en realidad, un gay como tú está igual de solo, quiere lo mismo que tú, quiere una familia, quiere un perro, pero no se dan las cosas. Con el pasar del tiempo, Panamá, siendo un país novato en las luchas por el respeto a la homosexualidad, se va viendo cómo nacen grupos de respaldo, luchando por la igualdad y la libertad. Mi nombre es Ricardo Beteta Bond, soy el presidente de la asociación Hombres y Mujeres en Nueva de Panamá. Mi historia es un poco particular porque yo de niño ya estaba claro sobre mi orientación sexual. Yo tuve un padre machista, una madre bastante protectora. Claro, yo viviendo aquí en Panamá, vivía un conflicto muy grande con mi entorno. También puedo dar testimonio de que yo sufrí terapia de reconversión con el electroshock. Recuerdo que me ponía horquillas en la punta de los dedos. Entonces me pasaba imágenes, o sea, nada pornográfico, nada más que muy sugestiva, tanto de hombres como de mujeres. Lo que hacía era mandarme electricidad. Gracias. 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 Gracias.